Una de las cosas que más me agrada efectivamente de este espacio que sintonizo todos los días y escucho y me instruyo, por supuesto, a través de Philly Batters, es que dé inicio a la programación, dando cuenta de qué ocurre con los impactos de esta terrible pandemia que todos sufrimos del COVID-19. Y el día de ayer en Combaters hemos tenido la ocasión de pasar revista bajo la conducción también en reemplazo de nuestro querido Philip, de Judy Rodríguez, acerca de un hecho que la verdad estruja el corazón y es que en Ferreñafe, provincia de Chiclayo, hay una protesta masiva de por lo menos 14 familias que señalan que los restos de sus deudos, las personas que han muerto a consecuencia del COVID-19, fueron enterrados en una fosa común, pero no encuentran los cadáveres. Algo dramático, algo además que el propio Philly Batters, a través de su programa Combaters, ya hace un año había revelado, por supuesto, ante el silencio tremendo del resto de los medios de comunicación en nuestro país. Algo inaudito, porque ahora todos están colgados del tema, todos dicen llorar la situación. No, el año pasado la mayoría de medios de comunicación, esto hay que subrayarlo, estaban más bien dedicados a la propaganda del entonces presidente, el conocido lagarto Martín Vizcarra Cornejo, y sobre todo dando cuenta de sus soporíferas conferencias de prensa que no llegaban, como todos sabemos, a nada, donde reiteraban mentiras, promesas, incumplidas, y todos teníamos que soportarlo. Pero, mientras tanto, había un grupo de colegas, un grupo de periodistas, de combaters, que estaban dedicados a tocar estos temas sensibles, que en verdad, repito, estrujan el corazón. Vamos a dar cuenta del reportaje que se pasó anoche en Combater, sobre este tremendo drama que viven nuestros compatriotas en Ferreñafe, Chiclayo. Hace un año, mostrábamos lo que nadie quería ver. No está de acuerdo al protocolo, no sé qué es lo que está esperando el alcalde. La nota es muy dura, casi fosas comunes, casi entierros clandestinos, y falta de respeto para con los deudos de esta gente que puede ver a su padre morir, a su madre morir y verlos enterrados así. Mientras otros medios mostraban al entonces presidente Vizcarra haciendo sus monólogos, aquí denunciábamos la desgracia que vivía Lambayeque, entierros de fallecidos por COVID en fosas comunes. No, así no, así no, así no. Se engañó, se abrió la caja. Y falta de respeto para con los deudos de esta gente que puede ver a su padre morir, a su padre, a su madre morir y verlos enterrados así. En ese momento, las autoridades les aseguraron a los familiares de los fallecidos que los cadáveres estaban siendo enterrados en nichos únicos, pero las imágenes demuestran lo contrario. Un año después, la denuncia de fosas comunes en Lambayeque se confirma. La información de la funeraria que hizo los servicios, fue unidos así, que están al centro donde está trabajando esta máquina. Ahí han hecho de tres huecos que los han llevado a los autoridades. Es decir, se confirma lo que se denunció una fosa común, más no un cementerio temporal. Que venimos acá a exhumar, y me doy cuenta que ahí donde nos han dicho que estaba el calabro de mi papá, no está. Nos han tenido engañados, ¿cuánto tiempo? Nos han tenido engañados, de verdad. Esta mujer se llama Elizabeth Panta, y es una de las 14 personas que fueron en busca de sus parientes. Las autoridades le dijeron que su padre, Francisco Panta Niño, estaba enterrado en este lugar, pero solo encontró piedras. Nos tienen engañados. ¿En qué parte le dijeron que estaba su papá? Acá. ¿Cómo se llama su papá? Nada, no hay nada. ¿Cómo se llama su papá? Francisco Panta Niño. Estas 14 familias se unieron para exhumar los cuerpos para llevarlos a un cementerio formal y más cercano, ya que este lugar se encuentra a 30 minutos de Ferreñafe. Sin embargo, cuando llegaron, solo encontraron una fosa común. Con autorización de jereza, exhumación, autorización sanitaria, hemos procedido a hacer el hueco abajo de la lápida. No hay noción de que hay tierra removida ahí, como usted lo puede observar. Las familias hicieron un esfuerzo económico y contrataron una retroexcavadora para desenterrar los cuerpos. Sin embargo, la desgracia volvió a ponerse enfrente de ellos. La máquina se malogró mientras hacía el trabajo. Vamos a apagar, vamos a apagar. Que lo dirija la señora Sol, que lo dirija. Todo esto sucedía bajo el intenso sol del norte. Los familiares no solo no encontraban una sombra para esperar mientras arreglaban la maquinaria, tampoco había una autoridad para ayudarlos. Todo lo hicieron por cuenta propia. Por una máquina no podemos sacar. Miren la hora que es. Miren el sol. Miren el sol. Y aquí estamos. Aquí estamos. Los únicos que llegaron fueron los periodistas y dos consejeros regionales. Tras varias horas de espera, lograron sacar los cuerpos, pero pedían explicaciones de por qué sus familiares estaban en una fosa común y no en un nicho individual, como se les había asegurado. No hemos ido a tocar puertas ni una autoridad, ni la alcaldesa, ni el Ministerio de Salud, ni el Ejecutivo, nadie. Nadie se hace el cargo. El Perú ha sido uno de los países que más ha sufrido el golpe de la pandemia. Mientras que el Min se informa que hay 68.000 fallecidos por COVID-19, el CINADEF registra más de 172.000. Muchos han sido contados y otros no, mintiendo a sus familiares tal como hemos visto en estos casos. Sin embargo, cuando esta pesadilla por fin acabe, las personas van a tener que encontrar justicia por el sufrimiento que hoy están pasando. Y, por supuesto, alguien tendrá que responder. En toda situación crítica, sea una pandemia, sea un conflicto bélico, una guerra, siempre la verdad sale a luz tiempo después. Y esta es una de las expresiones, lo que acabamos de ver, manifiestas de la incapacidad, de lo que se ha dado en llamar la incapacidad del Estado para atender cosas elementales. Han visto ustedes los terribles testimonios de estos familiares, de las personas víctimas del COVID-19 en Ferreñafe, que incluso concurrían a cierta zona bajo la idea de que sus deudos estaban ahí enterrados, en fosas comunes, no importa, decía, le colocaban flores, y al momento de la exhumación no han encontrado los restos de sus familiares. Esto es más que dramático, es casi inhumano, que las autoridades respectivas no hayan podido tomar cartas en el asunto a tiempo. Pero como les estoy manifestando y les estoy contando, la verdad siempre sale a luz, pero a veces demasiado tiempo tarde. En la Segunda Guerra Mundial, el señor Joseph Stalin, el dictador comunista de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, siempre ocultó que para invadir Polonia, aquel 1 de septiembre del año 1939, habían pasado por un bosque llamado Decatín, donde hubo una matanza tan cruel como la que perpetraron los mismos nazis a lo largo de esa Segunda Guerra Mundial. Los propios alemanes, los alemanes fueron llevados por los aliados una vez que fueron liberados en abril del año 1945, a mirar los campos de concentración y los hornos crematorios. Muchos alemanes no conocían, no sabían que sus líderes a los que ellos aplaudían, los nazis, todo totalitarismo es así, por supuesto, y cuidado nosotros de pisar la misma cáscara de plátano. No sabían que sus líderes habían mandado a cremar en la llamada solución final cuerpos de personas de la religión o la raza judía que estaban ahí, sus restos y hacían bajo la indiferencia de muchas personas. Los alemanes salían espantados, hay filmaciones donde están llorando, decían nosotros no sabíamos, no conocíamos, y esta gente le tenía una fe, pero así, tremenda, tremenda Adolfo Hitler. Muchos estaban dispuestos a dar la vida por él. Como repito, el año pasado toda, mucha gente estaban diciendo hay que dar la vida por el señor Martín Vizcarra Cornejo, nuestro salvador, nuestro héroe que ha cerrado el Congreso. Mientras él hablaba tonterías desde el Palacio de Gobierno, esto estaba ocurriendo en Ferreñafe, esto estaba ocurriendo en Lambayeque. La verdad que duele, duele escuchar a estos compatriotas que reclaman una cosa tan sencilla, como ellos mismos demandan, algo humano. Solamente quiero los restos, los restos de mi familia, los restos de mi madre, los restos de mi abuelo, los restos de mi hermano, los restos de mi hijo. Y cuando exuman, esos restos se dan con la triste noticia que no corresponde a ese familiar que han velado, que han llorado, que incluso, repito, le han llevado flores durante el lapso de un año creyendo que ahí estaban. El ritual del entierro es tan antiguo, se practica en tantas civilizaciones. La barca de Caronte, famosa en Grecia, ustedes se acuerdan de la película Troya, cuando muere Aquiles, interpretado por Brad Pitt, que le ponen dos monedas en los ojos. Y lo creman, dice, le ponen las dos monedas porque Caronte, se supone una deidad de la muerte, se lo habrá de llevar en una barca por el mar de las tinieblas para que luego triunfe su espíritu. Bueno, esos cultos son bastante antiguos. Yo soy una persona que, la verdad, ya mandé incluso a disponer la cremación de mis restos. He contratado hace muchos años, pagando a plazos, mi propia muerte, porque la muerte para mí forma parte y es parte de la trascendencia de la vida. Es inevitable, todos tenemos que morir en algún momento, pero para quienes rinden este culto es necesario respetarlos, para quienes creen que deben velar los restos de sus familiares es necesario considerarlos. Esto es quizás la noticia de la semana más impactante que hemos recibido, entre tantas malas noticias que tenemos acompañadas de la pandemia. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, de la Radio con Fe, los astros que serán propicios en TVO, por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. ¡Centenario!